Tu hogar es a mi lado Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Yo nunca estuve tan seguro De amar así sin condición Mirándote, mi amor, te juro Que dar por siempre nuestra unión Hoy te prometo amor eterno Ser para siempre Tú y yo en el bien y en el mal Hoy te demuestro Cuando te quiero Amándote hasta mi final Lo mejor que me ha pasado Fue verte por primera vez Y estar así de mano en mano Es lo que amor siempre soñé Hoy te prometo amor eterno Amándote hasta mi final Hoy te prometo amor eterno Amándote hasta mi final Amándote hasta mi final Esta noche quiero sequearte algo Amándote hasta mi final No se trata ni de flores Ni regalos Voy a tratarte de explicar Hablarte con sinceridad Para que sepas lo que traigo Ocho entre manos Primero quiero agradecerte tanto Me has amado, me has llenado Y me has cambiado Y ya te debes de enterar Lo que yo pienso en realidad Cuando por tonto a veces Me quedo callado Quiero caminar de tu mano Lo que me resta de camino De los cumpleaños que me faltan siempre Los más escondidos Te digo que no estoy jugando Cuando te digo que Te amo, te amo, te amo, te amo Y quiero caminar de tu mano Hasta que estemos muy viejitos Y sé que habrá unos días malos Esperemos que poquito Si aún no me has entendido Quiero que tus hermosos ojos Los hereden nuestros niños Una vez un sabio me dijo Muchacho Cuando alguien te guste Fíjate en sus manos Pues con el paso del tiempo Menos van a besarse Y más van a tomarse de la Y más van a besarse Quiero caminar de tu mano Lo que me resta de camino Que los cumpleaños que me faltan siempre No te haces conmigo Te digo que no estoy jugando Cuando te digo que Te amo, te amo, te amo, te amo Tú Para mí eres lo primero Siempre te lleno de besos Pero ahora yo quiero describirte lo que siento Y más van a besos en la vida Quiero caminar de tu mano Que me resta de camino Que los cumpleaños que me faltan siempre los pases conmigo Te digo que no estoy jugando Cuando te digo que Te amo, te amo, te amo, te amo Y quiero caminar de tu mano Hasta que estemos muy viejitos Yo sé que habrá unos días malos Esperemos que poquitos Si aún no me has entendido Quiero que tus hermosos ojos Los hereden nuestros niños Sí, nuestros niños ¡Gracias!